Muy buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Hace unos meses, en el mes de febrero, volví a la cuarta misión del proyecto solidario Medifinas que impulsa esta universidad. No sé si emocionalmente todavía perduran los efectos de la experiencia. Es difícil ser filipinas, una vez que uno hay una vez. Hemos ido ya cuatro veces. Este próximo mes de marzo vamos a ir por quinta vez. Y la verdad es que muchas mañanas nos levantamos los que hemos estado y pensamos en las bonitas palmeras verdes del cielo tan bonito de Filipinas y sobre todo en las gentes de Filipinas que tan próximas nos son a los españoles por los antecedentes históricos que nos unen. Y la verdad es que cuando vamos a Filipinas tenemos tanto que dar, pero a la vez lo escribimos tanto de la población que es difícil no querer volver. ¿Y qué tipo de atención médica se proporcionaban los ciudadanos filipinos? Imagino que serían cuestiones que aquí se pueden acceder con normalidad pero ahí seguramente no tienen esa opción. Claro. El gobierno filipino provee de hospitales a la población filipina, pero algunas personas son tan pobres que ni siquiera pueden llegar a acceder a esos hospitales públicos. Entonces nosotros lo que hacemos es sobre todo tratar cosas muy corrientes, pues hipertensión, diabetes, y operamos pacientes de cosas también muy corrientes como pueden ser hernias o pequeños tumores. Tenemos una parte con una dedicación especial que es hacia las enfermedades de la mama, que es a lo que yo me dedico profesionalmente, y sobre todo a poder tratar mujeres con cáncer de mama en Filipinas, que evidentemente el tratamiento nada se parece a los grandes tratamientos que tenemos en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo surge su interés por visitar las ciudades filipinas concretamente, Tiringa y el hospital en el que estuvieron naturalmente? ¿Por qué quiso ir? Porque en anteriores ocasiones participaron nuestros compañeros. No, yo he ido siempre. Siempre. Sí, he ido siempre, además que hemos ido a distintos sitios. A ver, esto como siempre acaba siendo algo que empiezas por amigos. Entonces teníamos unos amigos filipinos que nos dijeron de ir. Al principio fueron traumatólogos, y luego traumatólogos que trabajan en hospitales valencianos y que van todos los años. Posteriormente nos incorporamos nuestro grupo con estudiantes, que quizás es la parte que nos diferencia de otras misiones solidarias que hacen otros cirujanos en España o en la Comunidad Valenciana, que nosotros incorporamos a los estudiantes y también a algunos padres médicos estudiantes. Con lo cual es bastante agradable que un padre vaya con su hijo a trabajar junto en un proyecto de voluntariado. O sea, intentamos que los estudiantes vean la suerte que tienen de vivir en un país como el nuestro. Claro, hemos hablado antes en la mesa anterior de desigualdades, y seguramente una de las caras más crueles de la desigualdad están también en la cidad sanitaria. Cuestiones que aquí podrían ser un procedimiento muy sencillo, como tener un error. Por favor, allí te pueden marcar la vida de una manera muy brutal. Pues la diferencia es la vida y la muerte, definitivamente. Bueno, o la diferencia de poder dar de comer a tu familia. Si un hombre tiene una hernia y no se puede operar, a lo mejor no puede trabajar y no puede alimentar a su familia. El tema es mucho más básico de lo que nos parece aquí. Si la gente no trabaja, no come. Y en Filipinas hay todavía muchas zonas donde la pobreza es muy importante. Señora Merck, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, moltes gracias. Moltes gracias, señalada, a usted. Y a seguir, señor Peper Solvés, también muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido breu, pero es que el tiempo se escapa, ya saben, que es muy bueno.